Antonio López Campillo que ha dicho una sola palabra hasta ahora y que creo que quiere añadir alguna. Sí, quería decir que la referencia que has encontrado del místico se encuentra también en el Meck-Eckar, en Alemania, en la época de Lutero, donde uno de los sermones dice concretamente Dios no existe, es. Y tengo la referencia. Bueno, esto solo era una nota a pie de página de la lista. La otra nota es que estáis hablando de vuestra visión, vuestra opinión, vuestra necesidad de Dios. Y es de lo que se está hablando. Y creo que es más serio hablar de la necesidad que tiene cada uno de él que considerarle como si existiera. Es lo que quiero decir. Es en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en mí es no siendo, pero en otros es siendo. ¿Por qué? Yo quisiera preguntar por qué creen los demás. Y tú que eres el más mayor nos tratas de usted. Creo que Paco Leza quería decir algo, ¿no? No sé, pero claro, es que con la pregunta que acaba de hacer él ya hemos dado el tercer salto mortal aquí dentro. Sí, está. Porque claro... Vuelve si quieres al anterior, ¿eh? No, 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 si es que voy a hablar un momento. Pero es que hablar ya de un proceso casi final, místico, como ha habido en la primera interpretación, pues no sé cómo se llega a todo esto, mejor dicho, a lo mejor sí que lo podemos saber, pero es muy pronto para hablar de esto. Si es que alguna vez tenemos que hablar de esto, porque claro, esto ya es... Bueno, es mi imagen del viaje a Barcelona a Madrid. No, 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 esto es reflexión. No se puede saltarse todas las estaciones intermedias, porque entonces Madrid es Dios. No, yo... Eso sí que no. Sí, así me parecía... Pues todo lo contrario. Sí, pues bien es el demonio, pero bueno. Bueno, a mí me parecía... El místico a lo mejor es el que se ha saltado todas las estaciones intermedias. ¿Quién? El místico. El místico quizás se ha saltado las estaciones intermedias. Es que yo no creo eso. No digo eso. Creo que el misticismo es sencillamente una gran ilusión, una ilusión que tiene sus raíces psicopatológicas o psiconormales, pero en definitiva es una vivencia tan profunda y tan personalísima que no tiene una definición clara, pero parte de la idea de que hay un ser que está animado de una ánima cósmica, porque es el animismo llevado... Bueno, pero Gonzalo... Eso es una interpretación de la mística de la mística. Le devuelvo inmediatamente la palabra a Paco, pero Paco, si me lo permites, me gustaría añadir, completar la cita de Ken Wilber, que contesta directamente a lo que acaba de decir Puente Ojea. Gonzalo, me gustaría que escucharas con atención esto. Ken Wilber dice que hay dos tipos de religión, la exotérica y la exotérica. La religión exotérica o externa es una religión mítica, no mística. Una religión terriblemente concreta y literal que cree, por ejemplo, que Moisés separó las aguas del Mar Rojo, que Cristo nació de una virgen, que el mundo se creó en seis días, que una vez llovió literalmente maná del cielo, etc. Todas las religiones exotéricas se apoyan en ese tipo de creencias. Me salto unas líneas y más abajo dice, y si crees en todos esos mitos al pie de la letra nos dicen, te salvarás, pero si los pones en tela de juicio te irás al infierno. Ese modelo religioso que se corresponde con lo que hoy llamamos fundamentalismo está vigente en todos los rincones de la tierra. Yo, dice Ken Wilber, no discuto tales creencias ni las dejo de discutir. No me interesa ese debate. Lo único que afirmo es que la religión mítica o exotérica no tiene nada que ver con la religión mística o esotérica, que a diferencia de la otra, y ahí vamos, puede experimentarse y por lo tanto verificarse. Una religión no es esotérica o mística porque sea oculta, secreta o algo por el estilo, sino porque nace de la experiencia directa y de la conciencia personal. La religión esotérica no te pide que tengas fe en nada ni en que te sometas dócilmente a ningún dogma. La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia. No se trata, pues, de un conjunto de principios y de leyes basadas en creencias o en deseos, la falacia cognativa, sino en una experiencia directa, validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también ha llevado a cabo el mismo experimento. Y ese experimento es la meditación. Y luego, más adelante, añadirá que, de la misma forma que no podemos hablar de una química alemana diferente de la química americana, tampoco existe una mística hindú diferente de la musulmana, porque estamos hablando de algo que no es fe, sino ciencia. Estabas tú en el uso de la palabra. Yo, por ejemplo, la lectura de la historia, que ha hecho Penteoje, que es respetable, como cualquier lectura de la historia que pueda hacer cualquiera, en realidad lo que refleja es que en este momento estamos aquí y estamos hablando de Dios y estamos sentados en unas sillas con unas formas especiales y tal, porque todo tiene historia, todos hemos vivido de la historia y antes que nosotros había historia. Y de cualquier palabra, sea Dios, sea alma, sea mesa, sea hombre, tal, pues tiene su propia historia y tiene la relectura que cada historiador le quiera dar. Y además cada historiador va intentando poner o fijarse en aquellos detalles que luego le cuadrarán en un final de suma. Y ahora cuadra y suma. Y es verdad. Es que si usted pone esos numerando, pero al final suma, porque si usted los ha puesto y usted suma, y me parece mal, pues es que tampoco soy nadie yo, para decir si me parece bien o me parece mal lo que usted está, me parece fantástico, además sabe usted que soy una persona que le respeto, porque creo que soy una persona coherente con usted mismo y con lo que he dicho al principio me parece que las coherencias son respetables. Pero no es más que una lectura. Y el hecho de que cualquier cosa que podamos hablar, en realidad, podemos hacer una historia para ver hasta dónde hemos llegado, ¿qué quiere decir? Que porque ha pasado por todas estas etapas, concluimos que esto es falso, es un error, es una locura, otro hace otra lectura y dice que por fin hemos llegado a ser seres humanos a través de, pues que ha habido religiones, no estamos hablando de religiones, pero ha habido religiones, ha habido cultura, también hubo, ya lo sé, otros desastres que hicieron las religiones, guerras, inquisiciones y demás. Pero voy a decir, hay gente que puede, y también respetabilísimamente, puede afirmar que Europa se salvó por una cultura que fue propagándose a través de los dominicos, de los benedictinos y tal, de la gente que eran realmente los que conservaban la cultura y tal, y hoy estamos a lo mejor hablando de esto porque en aquel momento no hubo una ruptura que unas personas religiosas, pues salvaron esa cultura. ¿Es buena esa relectura que ha habido de la historia? Tan buena como la que acaba de usted hacer, exactamente igual. Son lecturas, son reales, la historia es así. A mí me sigue importando saber, averiguar, si yo saco un mensaje de la historia y si de este mensaje yo me veo más ser humano por esa historia que me ha precedido o no. Si me dices, mire usted, si llegásemos a la conclusión de que porque anteriormente nosotros han creído en Dios, hemos llegado al mundo en que estamos viviendo, yo le digo, mire usted, qué desgracia haber creído en Dios. Qué desgracia en el mundo hemos hecho, qué desastre, pero qué desastre. Hombre, es que a lo mejor se salvó, todavía tenemos algo de ética, de humanismo, porque se creyó en Dios. Bendita sea la palabra y bendita sea la creencia. Sin afirmar si es bueno o si es malo. Lo que digo es que al final lo que vale es lo que somos, ahora, aquí y en este mundo en pleno siglo, casi 21. ¿Qué somos? Esa es la pregunta. Lo que acabas de decir, Paco, es una frase de Buda. La verdad es aquello que produce resultados. Gonzalo, ¿quieres decir algo? Hombre, eso lo dicen los positivistas, sobre todo los físicos cuánticos. También Buda, fíjate. Cuando discutía a Einstein con Bohr y Heisenberg le decía, la verdad es lo que funciona. Claro. Pero realmente eso él sabía de sobra que no tenía la acepción metafísica que se le daba, incluso la de Einstein, que era una teoría incompleta porque no era eso. Yo lo que creo es que la religión empieza siendo y continúa siendo, esencialmente, se le puede dar el carácter de vivencia íntima, de relación con una entidad que nos podemos visualizar, pero que está dentro de nosotros. Ojalá. Todo eso sigue es mal. También la poesía, pues dice que la poesía. Ojalá. Pero yo creo que es una relación de conocimiento. Y en ese aspecto creo que la primera definición que dio Sánchez Dragón en su primera intervención dijo algo cierto. Es un problema de orden cognoscitivo. Incluso en el error y en la falsedad, es decir, cuando tú percibes lo que no existe, sin embargo, hay una especie, esencialmente, es la teoría de los fenomenólogos del XIX de Brentano en adelante, es intencional. El ser humano siempre está captando entes exteriores que le permitan explicar cosas. Y esta relación, que es una relación con un natural de conocimiento o de Gnosis, es definitiva para filiar de dónde procede la idea de Dios. Y la idea de Dios realmente lo que distingue el elemento, la matriz común de todas las religiones del mundo, no es este Dios de esta clase o de este otro. Es sencillamente creer en una entidad que se llama alma, que no tiene nada que ver con el mundo material que nos rodea por todas partes y del que somos parte, no tiene nada que ver. Es una entidad distinta que nos asegura, además, una vida que no es esta, que es otra, y eso crea las expectativas humanas de salvación. Es decir, de salvación, de amparo, de prolongación de la vida, porque naturalmente el instinto hacia la vida es un instinto genético, etc. Y de manera que creo que hay que empezar el problema de la discusión de Dios, no por los místicos, sino justamente todo lo contrario. Bien, yo veo por muchos gestos de... Por los prehistóricos. Perdóname un momento, porque no sabemos todavía si Dios existe o no, pero por desgracia los relojes sí que existen y tenemos que abrir un primer paréntesis para la publicidad, luego reanudamos. Gracias. 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 Gracias.